¡Suscríbete al canal! Entonces esto es como andar crudo Correr, hacer ejercicio sin desayunar Así que bueno El día de hoy va a haber gente muy chingona Ahorita los van a conocer Quizás si siguen Tik Toks y ven cosas de carros en Tik Toks Seguramente los conozcan Yo todavía no los conozco en personas Son amigos del Internet igual Como todos nosotros aquí somos amigos del Internet Así que bueno, sigamos con el video Vean con las reinas que estamos el día de hoy ¡Los reinas! ¡Omario Israel y Marcelo Cabos! ¡Qué amigo! ¿Cómo están? Vean estos, ya están disfrazados de yucatecos Este güey sí vino de Tourist Trap ¡Ándale! ¡Para que no nos vamos a cargar al outfit! A ver güey, voy a grabar un clip güey nada más ¿Me dejas? ¡Me dejas! ¡Cállate las 5! A ver cálense de esto ahora sí Las gemas del infinito reunidas Tenemos a JP Este güey vale más ¿Qué es esto güey? Tenemos a Lomar Beto Ferreira José Arias Este es celebridad de escondida Y a Marcelo Cabos Tienes que hacerlo así como el Monopoly Estos güey ya los yucatequizamos ¿no? Este es el bautizo Este es el bautizo Va pues ya comimos nuestra cochinita Ahorita vamos a ver qué onda Y bueno Ahora nos vemos Salve bienvenidos otra vez Ya estamos de regreso acá echando desmadrito Amigos del internet Es que todavía no tengo un saludo ni nada O sea no es como que yo diga perros o algo así Es como amigos de internet Está al revés Este cubrebocas Este más original Ah vale Sí güey Mincho gorila ¡Ey güey! JP La continuación de Arias derritiéndose Quizás aquí no se alcance a ver Pero José Arias se está derritiendo literalmente Pero bueno Prosigamos con el video Se está Llegó a la puerca No ya Oye así para que veamos el reflejito del sudor güey No hombre güey No estás Y sale para un taquito güey ¿Ah? Sí sale para un taquito con eso güey Sí hola Ya güey No me subes esas mamadas No no las subo güey Véntala güey Vamos a hacer el contenido serio Vamos a seguir con el caguas Véanlo ahorita Trae camiseta blanca y no ha sudado Esto lo veremos en media hora güey Estamos acostumbrados Oye cabrón ¿Y qué es ese que tiene en la frente? El calor allá en Monterrey güey ¿Qué pasa? Es fresco con camisa ¿Eh? Es fresco es fresco con todo y camisa Puto tú traes una lona güey Güey O sea Yo vengo en modo yucateco Para que me la crean Hasta hablaste como yucateco Vengo en modo yucateco Cocinita pipil Para quien la crea ¿Ese es tu yucapresa no es tu yucateca? Yo es el que también ¿Yucapresa? Ayer que fuimos a no sé dónde No ese es del norte güey Chihuahua No No los de Chihuahua hablan así compadre Allá nos vamos a ir a jugar padel Sí allá güey Allá vamos a echar las Vamos Para que se derrita más el El área No ya 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 A ver ya Hablemos de coches Hablemos de coches ya güey A ver A ver güey Tiene un coche chingón güey E53 Porsche 911 Ok E53 Bien Yo tengo otro E3 Allá está el E53 Venga venga Güey ya güey ya dijimos Vamos a hacer la comparación El antítesis Vean esta comparación Ponte guapo Que así como si fuera foto De revista De esos de que juegan en los talleres Güey Dale la 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 Aaaaay Ay Ay Quisate la camisa güey Sí pero el Yaris Perdón Tenemos acá un serie 320 ¿No? 320 320 320 320 Un Yaris S Y un Mercedes Benz E53 Urbo 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 güey Urbo Me van a decir, ¿por qué urbo y no turbo, güey? Cállense esto. Se le cayó acá del turbo, se le cayó la T. Entonces es urbo. Este no es, este no es, turbo es urbo. ¿Dónde está Arias, güey? Verritiéndose. Ya, güey, ya dejaste tu silueta, güey. ¿Qué onda? Ya, ya. ¿Ya lo entendemos? Sí, unos gotitos, güey. No, ya, güey, ya, güey. Somos friends, ya. Basta de esos comentarios feos. Ok, a ver, güey, a ver, güey. A ver, güey. Dale un cale, güey, para ver cómo suena, güey. A ver, dale un cale, güey, para ver cómo suena, güey. Atención. Yo gano, güey. No, sí nos, sí, sí, sí nos barrió el Yaris R, güey. Me cago con el Yaris. Sí, no, yo igual, güey. Güey, ¿qué fue que suena, cabrón, güey? Aspirado, güey. Es aspirado. N-A4, güey. N-A4, güey. Caja CBT, güey. A ver, ¿qué coche blanco les gusta más? Un auto más purista. Naturalmente aspirado. Ah, sí, sí. ¿Qué les gusta más? Les gusta el blanco. Tracción 4, güey. El blanco. El blanco brillante de Mercedes. El blanco plata de Renault R, güey. O el blanco arroz de Toyota. El blanco arroz, güey. El blanco alo. Ah, pero. Suena muy bonito. Suena bonito, es que es. No, mames, suena cabrón. Que suena más duro que un E53. Oigan, esto sí quiero que se lo calen. Este es un Yaris S, güey. Yo no sé nada de Yaris, pero vean cómo suena esta madre. Písale, písale, Omar. Oye, Omar, písale, güey. Písale, güey. Písale, güey. A revesarme la llave. A revesarme la llave. ¿Qué pasa? Te va la llave, güey. Pero nada más cálmate, güey, que todavía no termino las... No termino los pagos de copre, güey. Porfa, güey. Tranquilo. Y la gasolina la saqué a meses sin intereses, güey. Sí, lo creo. O sea, vean, ya te se lees 53. Suena nice. Suena nice. Gracias, Arias, por demostrarnos tus habilidades con el pie. Cuídate, ¿dónde está? Andas muy maleducado, güey. Ah, qué educadito. Gracias, Arias. ¿Cuál suena más? Pues el Yaris, güey. Lo peor es que sí, güey. El Yaris suena más, güey. El Yaris suena más. Sí, güey. Pero entre más y luego el cual suena más rico. Pero no es cantidad, sino calidad. No es cantidad, es calidad, güey. Bien dicho. Nada, me da pena, güey. Es como perritos. Oigan, ya. A ver, amigos del internet. El día de hoy venimos a la BM igual. Oye, ¿y el Farrera? Va a pasar lista, güey. Va a pasar lista. ¿Pueden pasar mis amigos? A pasar tarjeta, güey. No, pues, ¿qué hora es? Ya está bien, güey. Vamos, güey. Vamos, su apellido, el gato, güey. Estamos ya pasando por acá, güey. ¿Qué bonito es? Creo que no debería ir aquí. Creo que no debería ir eso, güey. Gracias. Ah, no, hombre, qué buen servicio. No, gracias, gracias. Bienvenido a mi casa. Bienvenido a tu casa. No, como hambre. No, como hambre. Ah, qué bonito. Eh, ¿ahí, güey? Mi chuparrera está robando la cancha, el cabrón. Ah, qué padre, güey. ¡Hombre! Oye, sí está chido lo de Mimi. ¿Y eso? ¿Meto? ¿Qué tal? ¡Hombre! Este es como el... Este cabrón es de color, güey. Este es el Asset Dwayne de Lamborghini. Este cabrón. ¿Cuál es la madre con el techo? Está fregón, ¿no? Oye, a ver, no sé si se puede ver en el video, pero ¿qué es el techo, güey? Es que... El color es de la mano. Cambia del color. Depende de cómo... Ah, no, no cambia el color, ¿eh? Yo pensé que cambia el color, depende de dónde lo veas, no. Es que son tres colores. Son tres colores. ¿Dónde está Farrera? ¿Dónde está Farrera? Pues en el M4, mamá. No te pases de lanza. A ver. Jefe, jefe, yo se lo cuido. Gracias, gracias, papá. ¡Súbete, perro! Ah, me subo, me subo. ¿Tienes, perro? No, no te puedes subir. No. No, siempre, güey. Ahí está, tío, pendeja. Ahí la madre con las butacas. ¡Betaca! ¡Perro! ¡Hola! ¡Fiburita! ¡Fiburita entre las piernas! ¡Está chido! ¿Qué? ¿Que traes fibra entre las piernas? Sí, traigo fibra entre las piernas. ¿Tienes el fibroso? Traigo el fibroso y además en los lados, güey. Este sí es de carreras, güey. Sí. ¡Está perro, está perro! Ahorita no reaccionas. ¿Qué te fijas? ¡Ah, ok! ¡Carro! Mira, los controles M1, M2. Tenemos modos de manejo. La palanca es como buen M. No se entiende realmente cómo funciona. El iDrive. ¡Está verga! Ahorita en el estacionamiento. ¡Mierda! ¡Este pedo! ¡El otro! ¡Eeeeh! No, manches, es como... ¡Está chingado, güey! No, no, en este carro. Está en el estacionamiento porque no puede circular. Ah, ¿qué? ¿No? ¿Aquí lo ponemos? No, en... Acá, por eso, por eso. ¿Te sientas cómodo, güey? Sí, yo saco la cámara. Chequeas esta butaca. No, manches. ¿Cuánto cuesta, güey? No sé, pregunta a Gustavo, güey, es el que vende. No te dedicas a ese pulgo. No, manches. Veo más bien mini, güey. Así, como que todo esto te agarra de todo el cuerpo. Entonces, ¿estás haciendo así? Se atravesa un niño. No, sí, un hombre, ¿no? El color está muy... Mira, mira, te incluyen la caja. Mira, está cabrón, güey. Está cabrón, güey. Lo voy a llevar a... Es lo que más se gustó, del interior. La pincha butaca, güey. Está cabrona, güey. Güey, siendo que soy un Power Ranger ahorita. ¡Un Power Ranger! ¡Guau! Lo voy a llevar al estacionamiento de ahí, frente. Sobre. A ver, güey. A ver. Deja acelerar en 4 o 500 para acá, Fox. No, pues no hace. No hace. ¿Cuánto va listo? Y lo menos que sí es, ¿no? Ay, cabrón. ¿Quién se quiere subir? ¿A quién le toca? Yo. ¿A quién le toca? Aló, Martín. No, mami. Ve los rines, güey. Güey, está cabrón. Está cabrón, güey. Está cabrón, güey. Yo criticaba mucho el carro, güey. Y, güey, toma, no me alcanzaba, pero... Y ahora no me alcanza, pero... Bueno, ahora cheques el booty de este coche. A ver, quiero que se calen. A ver, déjame enseñarles los asientos, güey. A ver. Déjame enseñarles el asiento y ya. A ver. ¿Eh? A ver, quiero que se vean el asiento. Todo es fibra, acabados de fibra. Esto de aquí que parece alcántara. Ábrelo. ¿Eh? ¡Cabrón, así, güey! ¡No! Sí, sí, mire. ¡Cómo mames! ¡Ah, se mueve automático, güey! Sí, sí. Oye, que para que te sientas atrás, güey. Sí, este no viene con Jaime para que lo mueva. ¡Ja, ja, ja! ¡Cogele! ¡Ve, güey! ¡Ay, mi empresa, güey! Y la fibrita de acá. Bueno, perros, este es el M4 Competition y se los quiero enseñar a detalle. No me sé las estadísticas, pero sumamente sexy. Eso sí, la boca, la parrilla, eso es otro tema, otro video, la verdad, bastante complicado. Los rines se llevan un 10 de 10. La verdad, me encanta ese diseño. El interior. Ah, ok. Es que este no tiene confort, güey. Está chido, pero no sería un auto que yo me compraría y diría para siempre. A ver, cálense, es de que el Farrerita nos está haciendo... Este brother trabaja en Mini Cooper y este brother les puede conectar la mejor nave al mejor precio. Si quieren en el M4 o esta madre, que me digan, sin pedos, con buen deal. Este es el... Este es el... Mini Cooper Works. Mini Cooper Works. Aparte no es negro, es verde. Con detalles rojos. Hola. Ah, está chido este, está chido, está chido. Creo que es un verde muy, 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 muy oscuro. Está sexy, eh. Pasaste desde el sexy. No lo sé, díganmelo ustedes, amigos del internet. Venimos, como no. A Mercedes. Hay de tanques a tanques. Ah, eh, eh, eh. No, quítate la gorra, güey. Oye, Ferrer, ¿verdad? Bienvenidos a Mercedes. Bien. ¿Qué pedo? Al pendejo. Cubrebocas. No entienden. Dos a tres días hábiles para que les llegue el chiste. Ah, bueno, chicas, esta troca es una G63. Calense eso. O sea, ¿se ve? O sea, es sexy esta madre, güey. Es sexy, güey. Es como el cabrón. Es sexy, güey. Y lo vale también. Sí, bueno, a ver, ¿cómo sale el pedazo de pastel? Huele a... Cuatro millones doscientos catorce mil setecientos pesos. Si tienen los setecientos pesos, solo les faltan cuatro millones doscientos catorce. Literal. Pues, José Arias, ¿quieres despedir este video? Este... No. ¿Sí? ¿Sí? Pues, despídelo, güey. Adiós. Pero no podemos hacerlo en cámara. Oye, yo subo a otro canal. Sí, subo a otro canal ese video. Ese es OnlyFans. Al OnlyFans va a hacer video el de la despedida. No, no, no. ¿Qué tal? Pues, bueno, perritos, amigos del internet. Ahorita nos dimos una pasadita por Mercedes-Benz. Así que, si no es por el momento... Chao. Si no, chao. Chao. Arrivederci. No somos perros, güey. Arrivederci, amigos del internet. Que pedi... Buenos días, amigos del internet. Ay, como... Si pasa. Si pasa, está de la chingada. Te empiezas a... Si. Güey, hasta Luisito comunica, he visto que haces un... O sea, que empieza a repetir lo que... Es como calentar, güey. Ah, güey. Es como calentar, güey. Es como calentar, güey.